Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Creo que se me está oyendo, porque... Ah, vale, sí, 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 está todo perfectamente, estupendamente, estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí vengo este domingo porque el viernes no hice directo, así soy yo, fíjate tú, porque ahora os lo voy a contar. Le voy a dar un sorbito al café negro que me alegro que me ha hecho en la taza gris, como la película. Hola, amigo. Qué bien la sé, ¿eh? Venga, sorbito, por ustedes vosotros, que os voy a leer una poquita en el chat, porque me habéis hecho preguntas, he dicho, reservad preguntas, que hoy vengo aquí de chascaeras. Esto es un charlario, las charlas de Mario. Me lo he inventado cinco minutos antes de empezar. Así soy yo de original. Sorbito. Madre mía, qué rico, por favor, que está recién hecho, además. A ver que os lea una poquita. Sorbito sin editar, pues sí. De hecho, lo que me gustaría es subir este directo completito al YouTube, como hacía en tiempos, pero al canal de podcast. No insistáis mucho con los podcast, porque es que no hay tiempo físico. Me está costando grabar vídeo. Buenas, dice Georgia Productions. Buenas. He cambiado las cositas que salen por aquí, las he cambiado, y luego las otras veces salen por aquí abajo, por otro lado. Uy, qué lío, claro, que no tiene espejo. Viva Murcia. Viva Murcia. Hacho, claro que sí, que viva Murcia. Encima que compartimos el hacho. Uy, boquitas piñoneras todos juntos. No sé. Forny Flamex, welcome. Directado. No, no es directado. A lo mejor hago algunos cortes y tal. Es que el último directado me dejó bastante tocado. Más de lo que ya estoy, per se. Como el que estoy utilizando para transmitir. No puedo. Es que encima fue una hora y media, con mucho gameplay, había que editar muchísimo. Bueno, tardé demasiado. Y luego lo que pasa es que en los directos, como se tratan varios temas, para posicionar los vídeos en YouTube es más complicice. Entonces, pues prefiero hacerlo un vídeo de temas. Ay, ¿tengo uno? O sea, me estoy atorando ahora mismo porque quiero decir muchas cosas y me atoro. Pero estoy preparando ahora un vídeo. Es que, a ver, he visto una noticia. Y he dicho, pues quiero hacer vídeo de esta noticia. Pero hay cosas en esa noticia que a lo mejor no se entienden. Y quizá debería explicarlas antes en otro vídeo. Y me ha tapado. Me ha tapado. Así que nada, pues tengo que darle caña a esto. Hombre, CarlosCV77, muchas gracias por esa suscripción. Te colmo. De amor, voy, estoy creciendo. Mira, y besitos con el boquita piñonera y todo. ¡Oh, qué maravilla! Voy a hacer un gif de esto y me voy a poner a mí cada vez que alguien se suscriba así. ¡Oh, qué maravilla, por favor! Tranquilo, no te pongas nervioso, Isabelilla. ¿De qué se trata la noticia? Es de los Hashes, 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 Mary. De una noticia que ha salido, que ahora con tarjetas gráficas pueden sacar contraseñas en dos horas y media, por lo menos las de ocho caracteres, por el tema de los Hashes y demás. Y me estoy informando al respecto y digo, ¡ostra! Es que el tema de los Hashes, el Hash, podría ser un vídeo bastante interesante, explicado a mi manera. Y puede que saque hasta la pizarra. ¡Ahí lo dejo! No, de Bitcoin no voy a hablar porque el Bitcoin, a ver, lo entiendo, pero creo que no sabría hacer un vídeo para explicarlo. Porque no me quedan algunos conceptos claros, pero no es algo que me preocupe. Entonces, también lo digo, ¿sabes? Como, bueno, Bitcoin, yo no voy a invertir en Bitcoin. Yo sigo con mi banco de toda la vida, evitando que me cobren comisiones, cumpliendo sus condiciones y ya está. Y esa es la noticia. Y el Café Negro que me alegro dice a Beto, a Beto de R98, lo tengo aquí. Que no has estado aquí al principio, ¿eh? Por ti, me cago en la leche. Muchísimas gracias por todos esos hosts. Simpe, que he visto que me has hosteado. Sonia, mi queridísima Sonia, muchísimas gracias por seguirme. Iván, es que os colmo, os colmo de morguer y creciente. A ver, cóclea, me cago en la leche. Mira los mochitos, está por aquí. Anda, anda. Por cierto, mochos, voy a contarle una cosa a los mochos. La silla no he vuelto a echarle el aceite que me recomendaste en su día. Se lo tengo que volver a echar para que esto deje de sonar. Esto sigue sonando, una cosa loca. Pero el otro día empezó a sonar la puerta. ¿La puerta? La puerta, la puerta. La puerta era horrible. O sea, es que la abrí y sonaba... Y claro, yo cuando abandono esta estancia maravillosa desde donde produzco todos mis sueños y que algún día voy a triunfar en YouTube, yo lo sé. Desde aquí, yo lo sé. Pero, bueno, de todas maneras ahora tengo un trabajo y, bueno, pues no me preocupa. O sea, abrí la puerta a las tantas de la madrugada. Un espectáculo, ¿sabes? Porque es que todo en silencio y de momento... Le eché el aceite. Ya no suena. Muchas gracias, mochito. Besitos, la loli. Dice Honey Boy. Besitos. Un honeycito. Bitcoin los... Anda. Mario en directo. ¿Será hasta qué hora? ¿Medianoche? ¿Me felicitas? Mañana cuatro cumplo años. Felicidades. Ori. Te dé. Ya por adelantado. Yo te felicito. Que, pues, estaré hasta, bueno, no sé, una horita o cosa así. Depende, depende. Fíjate tú. ¿Te has tomado este puente los famosos buñuelos del santo? Me pregunta Carlos PPT 2003. Pues, no, pero he tomado dulces típicos de mi tierra, de Extremadura. Mira, hemos hecho, además es que hemos quedado para hacer dulce. Quedamos el viernes, por eso no hice el directo. Hicimos rosas de vino, roscas de huevo, roscas del candil, rosas de miel y un intento fallido de empanadillas. No salieron, pero bueno. Hicimos cuatro variedades de dulce. Riquísimo todo. Se me revolvió el estómago, pero porque estábamos metidos en un sitio y, claro, de todos los olores de la masa y tal. Se me cerró el estómago y ya cuando salí un poco ya parece que me despejé. Tengo desayuno todas las mañanas. Riquísimo todo. Qué loco eso de las tarjetas gráficas. Muy bonito, me gusta. Muy bonito, me gusta. Alfanovember, muchas gracias por ese host. Y muchas gracias, Giorgio Productions, también. Soy tu calvito favorito. Muchas gracias también por ese host. Soy yo también el tuyo. Favorito. Y barbudito. Hombre, yo voy buscando el halago. Me encanta el cachondeo que me meo. Dice. Disco duro SSD. Dice Nymphs in Genes. Siempre disco duro SSD. Me pregunta CGH257. ¿La red de Mario ya tienes fibra? No, no tengo fibra. Tened en cuenta que he grabado ese vídeo hace nada. No creo que llega el mes todavía. Entonces, a mí me han pedido el permiso. El otro día, como hace una semana, todavía seguían pidiendo permisos por el pueblo. Entiendo que durante todo este mes pasado, el mes de octubre, han estado pidiendo los permisos. Los entregarán donde sea de más móvil y ya vendrán a poner la fibra. No sé cuándo. I don't know. I don't know. No me preguntéis más. Yo ya cuando venga la fibra... Hombre, que os iba a decir un vídeo. Pero es que vamos, voy a hacer... ¿Cómo instalar la fibra en tu casa? Lo voy a hacer. Y ya está. No lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer el técnico, pero lo voy a grabar, ¿sabes? Y ya está. Yo os hago un... No es un room tour, pero es un set. Os enseño el set de instalación de fibra óptica de mi hogar. Maravilloso va a ser. Me encanta. ¿Los mochos siempre tienen la razón? No. Saludos. Mari me dice... MariGPG98, Maris8. Saludos. Hoy he recuperado un portátil antiguo con Ubuntu. Ubuntu, gracias a tu directo. Oh, qué guay. Mindscratch07. Pues eso mola, porque Linux le da la vida a antiguos ordenadores. Y además hay distribuciones de todos los gustos, todos los sabores. Unas que requieren un poquito más de hardware y otras que menos. Tal pupi, pupi, pupi. Ay, pupi Linux. Esa es maravillosa, ¿eh? Saludos desde Chile. Dice Sunotec. Saludos desde el reino de España. Hola a todos. Hola a todos. Joaquín, muchas gracias por ese seguimiento. Y MariGPG98 también, que me ha seguido. Mario, me tocó volver a Windows 7, ya que Windows 10 me dio pantallazo azul. ¡Hongo, toma, castaña! Me enfadé y lo mandé a tomar por el culete. Dice Juanchou85. Eso ha sido rendirte, porque a mí me falló Windows 10 hace una semana, un par de semanas. Y sí, yo estaba muy mal, muy mal. Ah, por cierto, tengo que decir una cosa. Me comentó Jalbert que hacía loco de mí desactivando la optimización de discos duros SSD en Windows 10. Eso era lo que estaba haciendo que mi disco duro se pusiera 100% y me fallara Windows, porque iba lentísimo. Lo desactivé, estuve unos días con eso desactivado y lo he vuelto a activar, porque no es bueno tenerlo desactivado. Porque ahora Windows 10, o en las últimas versiones de Windows, claro, al popularizarse las unidades SSD... Discos duros SSD. Sé que hay gente que le pone de los nervios, pero es que... ¿Es que es lo que hay? ¿Es que es lo que hay? O te adapta, o lo que no te mata te hace más fuerte. Eso también, te lo digo. Bueno, el caso. Que ya Windows reconoce que si es un disco duro SSD y le aplica las optimizaciones pertinentes. Y cuando detecta que es un disco mecánico, pues le hace la desfragmentación. Eso ya está bien y muy bien preparado. A veces falla, como me pasó a mí. Pero bueno, yo se lo he vuelto a activar y me va estupendamente. Me va estupendo. Así que nada. Joder, como... Joder, os ponéis como las grecas. ¿Para cuándo un vídeo del cuidado de la barba? Pues cuando me la cuide. Porque ahora mismo la estoy dejando crecer, crecer y crecer. Bueno, es un poquito así. Me la lavo y esas cosas. Me la peino, me recorto el bigotillo porque se me meten los pelillos en la boca. Y eso pues no me gusta. Y ya me puedo hacer casi el... Porque tengo ya el argor, ¿sabes? Ya no saludas a los pobres. Dice Onikio. No. A ti no te saludo. Porque te tengo ya más que conocido. ¿Cómo vas con la Nicotine? Vas bien, ¿no? Un saludito. Aquí tengo. Míralo, para que lo veas. Onikio. Aquí está. El tarot. Yo ya tengo la fibra. Al fin soy feliz. Dice MariGPG98. Qué guay. Mari, tú eres... Mari, tú eres Mari. Yo sé que Mari eres. Pero me ha extraño verte aquí suscrita. Ay, Mari. ¿Alguien sabe una SSD por unos 30, 33? Os recuerdo que está cercano el Flash Bradley. Ojo con el Flash Bradley que ya vais a tener ahí cositas. A ver. Momolol96. Bienvenido. Que he visto ahí la notificación. Que no quiero saltar. Uf. Qué buena. Saludos desde Uruguay. Saludos desde el reino de España. Bueno, recuerdo que esto es un charlario. Solamente voy a charlar. Voy a contestar a vuestras preguntas. Bueno, solamente. Espérate. Que yo me pongo muy tonta y aquí disparo. Ay, Wombasito. Me está alojando. Muchísimas gracias por ese host, Wombat. Uf. Hola a todos. Dice It's Dreamer Cat. A mí me pusieron fibra esta semana. Y eso que vivo en la pseudo ciudad de San José, Costa Rica. Dice Rodo Chopper. Pues qué guay. O sea, la fibra ya es el futuro, es el presente, es todo. Ya el que... Tiene que quedar en el pasado el dichoso ADSL. Solvito. Ah, os voy a contar una cosa que me ha pasado hace un rato. Me tengo que beber antes de que se me enfríe. Ya me está temblando. Uy, que se me escapa la baba y todo. Que está muy rico. ¡Qué rico! He hecho antes un test de velocidad. Me gusta. Muchas gracias por ese host. Yolaus. He estado haciendo un test de velocidad momentos previos al directo. Aparte de estar cambiando, bueno, pues, todos los videitos que yo ponía por aquí. Y esas cosas que estáis viendo, pues, imágenes típicas de los clips que pongo de APM. Bueno, en mis vídeos. He hecho un test de velocidad y me ha dado 5 megas de subida. De bajada, perdón. Y 3 megas de subida. Así me defiendo yo. Esa es mi conexión actual. No es ADSL, es una conexión Wimax. Que cuando quiere ir bien, va bien. No sé qué tal se está viendo hoy el directo, porque el otro día empezó a fallar. Y, bueno, tuve que reiniciar, me tuve que ir y volver. Y hubo dos directos, pero en realidad era uno solo. One. Ah, vale. Nada, que no estaba viendo una notificación. A ver que os lea. Sigo leyendo, sigo bajando. Madre mía, que se me están acumulando los mensajes. Se me ocurre un juego buenísimo. Dice aquí los mochos. Solitario multiplayer. ¿No hay una incongruencia en un solitario multijugador? A lo mejor si va por turno. Y los jugadores... Si va por turnos, no. Muchas gracias por ese host, queridísima Luzbel. Funkybyte. Muchísimas gracias por ese host también. Levante la mano los que somos barbudos. Yo. Yo soy. Yo no pensaba... Como siempre he estado afeitado toda mi vida, yo no pensaba que tenía esta barba tan entupida, de verdad. Ahora ya. No hay vuelta atrás. Bueno, sí. Sí. Me tengo que afeitar por cualquier historia que me pase. No sé. Yo sigo con mi pobre internet. Dice Sunotec. Me cago en la leche. Mi disco tarda 10 minutos en bajarse del 100%. Dice Nins Jins. Es que Windows también. ¿Por qué ocupa tanto al principio? De verdad. Lo pueden optimizar de otra manera. Hola Mario. ¿Qué haces para que los directos de Twitch no se borren después de que acabe el directo? Saludos de la Sierra de Guadarrama. Dice el Sergi 2005. Acaban borrándose. A ver. A mí me... Está enterado. ¿Eh? Que a mí lo que me pasa es lo siguiente. No sé por qué. El primer directo que yo he hecho de Twitch sigue ahí. Y eso lleva meses ahí subido. Y sin embargo, los últimos que estoy subiendo se me borran. Se me borran pasados unos días. Sé que hay una opción que permitir no sé qué, que se queden ahí durante 60 días o no sé cuántos días. Pero es lo que encontré y poco a poco se me van borrando. ¿Y por qué ese primer directo que hice no se me borró? Antes lo metía en colecciones, que son como listas de reproducción de YouTube. Pero bueno, en este caso, en el caso de Twitch, son colecciones. Y yo pensaba que metiéndolos en una colección no se borraban. Pues yo he metido colecciones, le he preparado miniaturas, he buscado las opciones. Y seguramente estoy pasando alguna opción por alto, que es la que... Quédate ahí siempre, por favor. Directito mío de mi corazón. Pues no se me queda. Así que cojo y los resubo. Ahora los voy a empezar a resubir a YouTube. Para que no se pierda. En total, YouTube me los va a desmonetizar. Qué tonto está YouTube con la desmonetización. Esto os lo voy a contar. Me cago en la leche, anda que voy a tener aquí una charlita ahora que pa' qué. El otro día subo el vídeo de Poemas Tuiteros a la subred y me lo desmonetiza. El vídeo se llama... ¿Cómo era? A buenas horas... Bueno, no sé cómo se llamase. No es que se me olvida. Entonces, el título, ni las etiquetas, ni la descripción contenían palabras malsonantes, ni nada. No sé por qué me lo desmonetizó. El caso es que yo hice una reclamación porque dije, vamos a ver, este vídeo es súper inocente. Esto no me lo podéis desmonetizar así porque sí. Y aparte que me había costado editarlo y me da una rabia porque, a lo mejor digo muchas veces, digo, va. Aunque no me lo monetice, tampoco me ha costado tanto editarlo. Pero es que ese Poemas Tuiteros, coño, que... ¿Ves? Por ejemplo, esta palabra... ¡Uh! C-O-N-E. Cuidado con ella, ¿eh? Di moño. ¿Moño, por favor? Los moños. Los mochos y los moños. Los mochos con moños. ¡Uh! ¡Qué imagen! Bueno, da igual. Pues eso, que... Se ve que me detectó en el vídeo que había dicho alguna palabra malsonante. La palabra malsonante era un gómito. Lo voy a decir con G. Un gómito. Porque como esto lo voy a resubir a YouTube, no sé a qué. Me desactivo, me diga cualquier historia. Pues que había... Cogió y me lo... Y sería por eso, porque me detectó la palabra y me dijo, no es válido para los anunciantes. ¿Qué hice? Reclamé el vídeo. Pero no me contestaban. Así que dije... Me he echado yo mano de mi vena hacker. Que yo soy muy hacker, para lo que quiero también, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿eh? Y me metí en los subtítulos del vídeo. Y como se generan automáticamente, vi la transcripción. Y vi esa palabra, gómito, con V. La había ya escrita. Digo, la voy a cambiar manualmente y le voy a sustituir la V por una G. Y la escribo como gómito. A los minutos, me activaron la monetización. Luego ya, a las horas, me mandaron un correo respondiendo a mi solicitud de reclamación del vídeo. Tu vídeo es apto. Entonces, ya no sé si es que me lo reclamaron. O sea, me contestaron a la solicitud y me dieron por válido el vídeo y me mandaron el correo horas después. Porque normalmente cuando... O sea, yo he comprobado que cuando me activan de nuevo la monetización, al poco nada, ya tengo ahí el correo. Oye, que sí, que lo hemos aprobado. Pero es que no. Bueno, a ver si soy capaz de explicarme. Se me activó la monetización cuando hice el cambio en los subtítulos. ¡Ojo! Ahí lo dejo. Os voy a leer. Al exitu. Mario, aprovecho por aquí que estoy aquí para contarte lo que te iba a contar. Hoy por la mañana me lleva sacando a mi perro. Realicé sus necesidades. Las necesidades, ¿no? Y volviendo, iba tan tranquilo cuando de repente, Mantis Salvaja aparece. El otro día me encontré otra, eso no lo conté. Entonces, qué suerte que la he visto y la he saltado. Justo me he acordado de ti. Ay, por favor, menos mal que no te has hecho nada. Pues el otro día me encontré yo una. Estaba arreglando la cocina que le iba a arreglar. Y tenemos en un sitio donde tenemos los productos de limpieza. Y me estaba esperando la Mantis religiosa en el fregasuelo. Posa. Le eché un poquito de insecticida. Se puso un poco tu churururu. Pude coger el fregasuelo. Y ahí la dejé. Digo, quita, quita, yo me voy, yo me voy. Pues de verdad. Y encima era de las gordas. Una gazovicha que pa' qué. Voy pa' abajo rápidamente. Y os leo. Solo por esa palabra que sensible está YouTube. Pues parece ser que es por eso. Muchas gracias por seguirme, Pepe. Pepe. Oh, muchísimas gracias por esa suscripción. Itstreamercat. Con su Twitch Prime. Te colmo la borracha. Mira. Mira. Qué belio. Te voy a dedicar el sorbito ya que me queda. Qué rico el café. Voy a esperar a bebérmelo del todo antes de hablar. Porque si no luego me salen los espurríos. Qué gran palabra. Espurrío. Juancho85. Mario Windows 8.1 o Windows 10. ¿Qué es mejor? Necesito ayuda. Ayúdame. Yo tengo muchos que eres. Yo por mí te recomendaría. Me gusta. Porque por estar más actualizado. Windows 10. ¿Puedo decir que me va bien? Sí. A excepción de esos dos sustos que me dio. Pero me va bien. Ya ha vuelto toda la normalidad. Windows 8.1 es muy estable. Te puedo decir que. Y esta es mi conclusión. Yo he estado utilizando durante cuatro años Windows 8.1. La misma instalación. No es formateado. Y eso iba como un tiro. Pero como un tiro. Ningún problema. Sin embargo. Al año de tener instalado Windows 10. Me ha empezado a fallar. Lo pude solucionar. Pero me ha dado ese susto. Dos sustitos. Dos subtiviris. Es que de verdad. El último. ¿Tú te crees que se me empieza a reiniciar en bucle? En bucle. Se me empezó a reiniciar. No cargaba el escritorio ni nada. Y resulta. Que gracias a Dani. Que me lo dijo por Twitter. Cambia los módulos de memoria RAM de lugar. Los cambio. Y digo. Esto no puede ser. Funcionó. Que probablemente. Habría alguna pieza de hardware por ahí. Que estuviera cargada. O lo que sea. Y estaba haciendo que se reiniciase. Y con solamente desconectar el ordenador. Ya se hubiera solucionado. No lo sé. Pero de verdad. O sea. En serio. No sé. La tecnología. La tecnología. La tecnología. La tecnología falla. Esto es una verdad. Una realidad. Iván. Muchas gracias por ese host. Hola. Soy mantis religiosa. ¿Quieres actualizar? Maldita luz. Pero eres mi moderadora favorita. Y lo sabes. También eres la única. Hoy no estás en el VLC. Porque luego viene y me pide cosas. El VQ Aquaris X. Mi teléfono. Es el peor. Yo con VQ. Ya quedé escarmentado. De hecho ya no se llaman VQ. No sé cómo se llaman. Porque fueron comprados. Bueno. No sé. No me interesa. Ni quiero. No quiero saber nada de esa marca. Este directo lo vas a subir editado. O tal cual. Haré algunas. Algunos cortes. Quizá. Pero muy por encima. No va a tener clic de APM. Ni nada. En principio. Pero luego me vengo arriba y ya veremos a ver. Y va a estar en el canal de podcast. En ese canal. Que está ahí medio abandonadillo. Y la verdad. Como se van borrando los directos de Twitch. Pues prefiero tenerlos en esto. En YouTube subido. ¿Qué opinas de Flos Mariae? Me encanta. Soy fan de Monse. Como una... Esa no es Monse. Pero Monse es la mayor de las hermanas. Bellido Durán. Es que soy fan. Me encanta. Y lo de Meyalayer. Me encanta también. ¿Eres Meyalayer? Yo quiero ser Meyalayer. Me encanta. Me gusta mucho la canción de... Ay, espérate. Es que estoy con la de... Como una noche de queso. ¿Cómo se llama? Que sale Monse... Monserrat. En un camino. Voy a mi paso sin hacer caso a lo que no me interesa ni llama porque no es bueno para mi alma y todo lo que quiero lo consigo. Y digo... Me encanta. Una letraza. Yo soy fan. Me encanta Flos Mariae. O sea, Flos Mariae... Mira, Flos Mariae. Conchi Córdoba. O sea, es que... Son la esencia de YouTube. Es que son... Es el Broadcast Yourself. Perfecto. Me encanta. Cualquier persona que inicie un proyecto en YouTube y que vaya sin las miras económicas exclusivamente... Espíritu YouTubesco. De toda la vida. De toda la vida. Lo que pasa es que ahora mucha gente empieza y, bueno, pues tiene un proyecto muy ambicioso. Claro, YouTube es una plataforma que ha madurado muchísimo. Que hay contenido ya muy profesional, digamos. Pero a mí me gusta esa esencia de YouTube. ¿Cómo nació YouTube? Broadcast Yourself. Con tus medios. Grábate. Me encanta. Claro. Claro. Que compara a la gente que se graba con sus medios, con producciones audiovisuales súper potentorras. Y dice... Es cutre quien empieza. Pero... Es que esa es la esencia de YouTube. Entonces, bueno, pues ya está. A mí me gusta mucho. Que haya... Y que haya de todo en YouTube. Sí, 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 sí. No me gusta tanto que desmonetice sin saber por qué. O que denuncie vídeos sin saber por qué. Pero bueno. ¿Me han exprobado el Opera GX? Sí lo he probado. De hecho, lo tengo instalado. Se me está actualizando. Pero no lo uso de continuo. De hecho, tengo aquí una noticia abierta o abrida que me gustaría comentar. Os leo una poquita. Que quiero atender vuestras peticiones en la medida de lo posible. La optimización de Windows 10 es alrededor de un 25% mejor que la de Windows 8.1. Si es verdad que Windows 8.1 es más estable y sin fallos casi. Windows 7 a día de hoy es una muy mala opción. Yo en juegos he notado hasta 40 FPS en algunos juegos entre Windows 10 y Windows 7. Dice Hap1998. Pues me gusta mucho tu comentario, tu aclaración. Y entiendo que esa diferencia de hasta 40 FPS espero que sea de mejoría en Windows 10. Y no al revés. Que se me asimpe. Muchas gracias, Juan Tartaglia, por seguirme. Mario, ¿podrías poner un vídeo en que optimizas Windows 10? ¿Poner o hacer un vídeo para el canal, Juancho? Las optimizaciones que he hecho han sido esas. Desactivar algunos servicios al inicio. Bueno, podría ser un vídeo interesante, ¿no? Voy a correr el riesgo de que la gente venga ahí. Ojo, esto ya lo sabíamos. Te aplaudo. Enhorabuena. Pero bueno, hay mucha gente. Hay un tema que quiero sacar. Lo quiero sacar. Me cago en la leche. Vamos a ver. El otro día. Hace ya... Bueno, ya hace tiempo. Me mandaron un correo así de spam, un correo ruso, para que yo les diera los datos de mi canal, mi contraseña y todo, porque supuestamente había infringido cosas de YouTube. Vamos, que olía a spam de este, a phishing cutre, pero a leguas. Y lo puse por Twitter. Dije, cuidado, porque me ha llegado este correo tal y cual. Entonces hubo gente que me contestó con cierta soberbia, diciéndome, es que esto huele ya a phishing desde muy lejos, tal. O sea, no digo todo, sino hubo gente, ciertas personas, con un poquito de soberbia. Como diciendo... Es que no... Incluso me decían, es que no lo has identificado o qué. Vamos a ver. Igual que tú sabes que eso es un phishing, hay gente que no lo sabe. Que no phishing. Ojo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Que hay gente que no lo sabe. Hay gente que puede picar. Es que son muy tontos los que pican. Respetito. Mario, te quiero con todo mi cocoro. Te como tu cara, mateangulo. Te como tu cara. Muchas gracias por esa donación. Tu churri. Miau. Que... A lo que iba. Jo. De verdad, o sea, esa gente que va así... Es que... Es que... Es que no sé qué. Pues tú no entiendes que a lo mejor hay gente que no tiene tanta práctica con la tecnología. Que no sabe ciertas cosas. Que a lo mejor se cree un correo que le llega porque está en inglés. Es que tiene muy mala traducción, sí. Pero a ti te llega algo de eso y dices... ¿Sabes? Que por lo menos que te adviertan. Creo yo que es lo mínimo. Y sé que hay gente que pica y por eso lo publiqué. Entonces, no sé a qué iba todo esto, pero yo ya me he desahogado en cuanto a este discursito que acabo de echar. No es... Hay que tener en cuenta que hay gente que no domina tanto ciertos temas. Hay que ir con menos soberbia y con... Ay, mira que bien, yo me lo tengo querido porque yo lo sé o no sé qué o no sé cuánto. Explica las cosas a la gente que no lo sepa y ya está. Ah, sí. Iba por lo del tema del vídeo. ¿Cómo optimizo mi Windows 10? Si hago un vídeo así, seguramente me voy a encontrar con gente reaccionando de esa manera. Que está bien. Ya está. Bueno, pues si tú eres así... Trabaja por ser mejor persona. Ya está. Yo qué sé. En fin, son mis dilemas y mis historias. También os digo que hoy me he hecho un poquito a siesta y me levanto un poco churururu. Entonces no estoy entrenando muy bien. Creo que voy a tener que empalmar después de... Empalmar de Troya. ¿De Troya? Cuando termine el directo me voy a... A acostar. O no, no sé. Todavía no hace nada. Mario, pregunta que me ha surgido hace un rato. Me he descargado la imagen de Windows Longhorn y cuando la arranco desde VirtualBox me sale que Windows está cargando la instalación. Y al instante me sale un pantallazo azul de narices con el error 0, tal, tal, tal. Tú, que has usado VirtualBox, ¿sabes qué puedo hacer? Perdona por el párrafo. No tienes que pedir disculpas de nada. Da prorroca 5. Prueba Windows Longhorn a ver si te va con el VMWare. Porque a mí VirtualBox, por ejemplo, en mi instalación de Windows 10 no me va del todo fluido. Como si me iba en Windows 8.1. Yo te recomiendo que utilices otra máquina virtual. Y no sé si incluso puedes activar el Hyper 5 de Windows. La máquina virtual que incorpora a Windows y tiene la versión Pro. No sé si en la Home, la Home, la Home está. Creo que no, que solamente en la Pro. Bueno, solo en la Pro, no. De Pro para arriba. De Pro para arriba. Todos mancos. Mantos. Eso. Yo tuve un BQS6 y fatal. Normal. Y un Xiaomi Redmi Note 4 y ahora un S10 Plus y es la leche este último. Pues fíjate cuánto nos parecemos, Periz. Yo tuve un BQA Quaris M5. Luego tuve el Xiaomi Redmi Note 4, como tú. Y ahora tengo un S10 Plus. Lo único que el mío lleva Exynos. No lleva Snapdragon. Y bueno, pues ahí va. Va bien. O sea, estoy contento. Lo noto mucho en la batería. La batería no va tan fina como la del Redmi Note 4. Consume más. Pero claro, tengo más calidad. Ahí está. Mario Cantas como canario. Como canario. Como las versiones canarias de los navegadores. Quizás fuera por culpa de algún update. Algunas veces las actualizaciones no son del todo compatibles con algunos componentes. Y encima las de Windows 10 son automáticas. Pues a sufrir. Son automáticas hasta cierta manera. Puedes eso. Puedes configurarlo. Yo hice por ahí un apaño. He pasado un montón de mensajes. Lo siento mucho. Es que luego voy con mucho retardo. Más del que ya tengo per se. Como desde el que estoy imitando. Eres único, Mario. Me dice, Mario. Es que te como tu cara. Ay, Mario. Que te como tu cara. De verdad. Windows Longer no era en Vista que no salió. Efectivamente. It's Dreamer Cut. Era ese. Era como la evolución de Windows XP. Luego ya al final hicieron Vista. Pero sí que tenía muy buena pinta ese Windows Longer. Pero se quedó ahí. Yo creo que también hay un componente de mito. Bastante marcado. Con ese Windows Longer. Que parecía que iba a ser la panacea. Que iba a ser una revolución y tal. Y quizás incorporaría algunas cosillas más que lo que incorporó Windows Vista. No sé, ¿eh? Desde mi punto de vista totalmente irrelevante. Pero a mí me huele un poquito a mito. Yo, es digno de cuarto milenio. De hecho, ¿podría Iker Jiménez hacer un programa especial a Windows Longer? No, podría. Yo tengo un Galaxy A7 2017. La batería dura apenas un día. Eso sí. Pero a mí me va muy bien con él. Dice Sunotec. Voy a probar. Gracias a los dos amor wifi crecientes. Para vosotros. Dabroca 5. A ver qué tal. A ver si te funciona. Yo tengo el Pocophone F1. Y va. Y va perita. Dice Mario LJ. Tocayo. Qué guay. El F1 creo que no tiene NFC, ¿no? Que hay mucha gente que suele echar para atrás. Yo dije, pues mira, el S10 tiene NFC para ver si todavía no lo he probado. No sé cómo va eso. Pero ahí está. Que tenga cosas. Que tenga. Burro grande ande o no ande. Esto es así. Me recomiendas volver a Windows 8.1 desde Windows 10. Windows 10 me va mal. El Sergi 2005. Te recomiendo que optimices Windows 10 en la medida de lo posible. Quitando programas en el inicio. Si tienes por ahí algún programilla de publicidad o de lo que sea. Quita todo eso. Pegas por si YouTube no monetiza el video. ¡Uy! Te como tu cara, mochito. De verdad. Te como tu cara. Te la dedico. ¿Quién ha venido? Bueno, Cangas. Pues muchas gracias por seguirme. De verdad. Muchas gracias por todos los seguimientos. Por todos los hosts. Por todas las donaciones. Os como... Iba a decir BUT a cara. Pero... Lo letreo porque si no me desmonetiza luego. Yo tengo un BQ Aquaris 5. Ah, 5 en romano. Ojo. Y bueno, no va mal. Lo único que pilla es fatal la conexión del Wi-Fi. Y eso es que tengo fibra. Pero con los datos decente. Hay veces que si no lo enciendo, la pantalla. El Wi-Fi no va. También le suele faltar una rayita o dos. Aún estando cerca del Wi-Fi. Ale. Respira. Dice Iván 0,5. Pues es que los BQ... La cobertura a mí me lleva fatal. Cobertura. Y luego hay veces que se le iba. Tenía un problema el mío en la antena. Me quedaba sin cobertura durante dos o tres días. Conforme... Que me reinicio. Le diera la noya. Y luego ya volví y la recuperaba. Una cosa loquísima. Muchas gracias BetoCR. Por suscribirte. Con tu Twitch Prime. Te como tu cara. Y te colmo de amor. Wi-Fi creciente. Me cago en la leche. Merche. Me he quedado sin café ya. Le iba a dar un sorbito. Pero tengo agua. Agua. Hace tres días tengo un Xiaomi Redmi 7. Y trae lo que necesito. Y ya está. ¿Cuál es el mejor teléfono móvil? Espérate. Venga. Esto me encanta decirlo. ¿Cuál es el mejor teléfono móvil? En general. Aquel que mejor se adapte a las necesidades del usuario. Otra vez. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál es el mejor sistema operativo? Aquel que mejor se adapta a las necesidades del usuario. Ya está. ¿Sabes? Y esto es así. Esto es así. Muchas gracias por seguirme. Marco Sam 3. A ver. ¡Qué guay! ¿Cuántos párrafos aquí? Me gusta. Me gusta. Pues a mí el 3310. Ay que se me va. Me va de lujo. Yo me pillé un S9 porque me salió baratísimo y estoy contento con él. Solo la batería no dura lo que me gustaría. Pero es que por la resolución de pantalla. La resolución de pantalla en los últimos Mobris. Sobre todo en los Samsung. O sea, es una maravilla. Yo he probado ya este. El Samsung S10 Plus. La pantalla. Claro. Cuando estuve configurando el Redmi Note 4 para pasar todos los datos aquí. Estuve mucho tiempo enredando con el S10. Poniéndole a que sea aplicaciones y tal. Y cuando volví al Redmi Note 4 para instalarle una aplicación para pasar esos datos. Dije. Pero ¿y esta pantalla? ¿Cómo he estado tanto tiempo utilizando esta pantalla? O sea, me había acostumbrado a lo bueno rápidamente. Así que no quiero otra. No quiero otra. No quiero otra cosa. Saludos desde Chile. Dice George González. Saludos desde el reino de España. Mario, cuando acabe este vídeo me voy a instalar Windows 10. Si me sale de nuevo el problema del pantallazo azul es que me muero. Me cago en la leche. A ver. Juancho. Bájate la imagen desde Microsoft. Desde la página web de Microsoft. No instales de esos Windows desatendidos ni nada por el estilo. Que parece que se han puesto muy de moda de nuevo con Windows 10. Al igual que estuvieron muy de moda con Windows XP. Bájate la imagen original. Desde Microsoft y pruébala. Que a lo mejor lo estás haciendo. Pero bueno. Desde aquí lo digo en general. Cada vez que vayas a instalar el sistema operativo de Microsoft. Que sea una imagen original. No por ahí descargada de no sé qué. Y que lleva el activador. Y que por ahí vienen muchos males. Tened mucho cuidado. Pues yo llevo con el Samsung S7. Desde que salí me va bastante bien. A veces se queda churururu. Pero con un reinicio se queda con un nuevo. Dice Alex Crossing. Pues ya está. Y por adelante con la vida. Y al día que se queda sin soporte le metes una custom ROM. Y punto y coma. Si quiere. Y si no. No pasa nada. Y ya está. Buenas joven. Me dice Lindoski. Buenas. A ti también. Tanterao. Muchas gracias por seguirme. Matías. Matías Starter. Starter One. Yo tengo el Aquaris. Uh. Uh. Y no va ni el botón de encender la pantalla. Tengo que darle dos veces a la pantalla para encender y apagar la pantalla. Ah. Eso le pasaba también a una amiga Lord Baco. Que creo que también le... Tenía un Aquaris. Un V4. No sé cuál era. Y no le funcionaba el botón de encendido o algo así. O no sé. ¿Y cómo lo encendía entonces él? Lo encendía todo el día encendido. Para no apagarse. Porque cuando se apaga. ¿Qué cosa? Bueno, no sé. Y nada más que estaba con el doble toque. Me suena. Si está por aquí. Mmm. Lord Baco. Que se pronuncie. Eh. Amén, hermano. Dice Simple. Para mí el mejor es el S10. Me encanta. Dice Marcos Sam 3. Me encanta. Reconozco que los Xiaomi tienen un problema con la pantalla. A veces no responde bien. Dice Estela Eleven. Pues no sé. No recuerdo yo, por ejemplo, el Redmi Note 4 que me diera algún error en la pantalla. Lo único que os puedo decir con este es que cada vez que voy a bloquearlo, lo que hago es esto. O sea, tengo aquí el teléfono. Le doy. Este es el botón de encendido. Pero aquí tiene el de volumen. Entonces, que estoy probando tal y cual. Cuando lo voy a bloquear, suelo hacer esto. Y sin querer pulso los dos botolles. Los dos botolles. ¿Botolles? ¿Los botolles? ¿Sabéis lo que son los botolles? Pues botones con ellas. Los botones los pulso a la vez y hago una captura de pantalla. Nunca he hecho tan fácilmente capturas de pantalla en otros teléfonos como en el S10 Plus. Tengo toda la galería llena de capturas de pantalla cuando intento bloquear el teléfono. Es una maravilla. Me encanta. Ya tengo que hacer un repaso y borrar 500 fotos de capturas de pantalla que tengo. Porque voy. Y ya está. Y el botón de bisb. Anda que no lo confundo con el de apagado. Ya me acostumbran más o menos. Llegó la resurrección. Onikio. ¿Qué le hicieron al Nokia 3310? Soy feliz. No lo cambio por ningún smartphone ni por asomo. Tú es que eres muy clásico, Onikio. Me estoy dando cuenta de eso. Ahora que te conozco una poquita más. Eres muy clásico. Y me parece muy bien. Y me parece estupendástico. Y has encontrado el teléfono que mejor se adapta a tus necesidades. Yo tenía el Note 4 que salió hace mucho pero lo tenía con una Custom ROM. Y aún era muy capaz. Solo que se rompió la pantalla y me salía 100 euros por ser pantalla 2K Super AMOLED. Demasiado para un móvil de 2014. Ostras, pero le puedes poner... ¿Le puedes sustituir por una pantalla mejor? ¿Por qué no lo sé? Pero yo es una cosa que... Ahí estoy. Mario, ¿ya viste Terminator? No. Raton y Lofe. No. No lo has visto. La imagen es una foto. Ahora no. No sé a qué te refieres, Onikio. Porque estoy leyendo mensajes antiguos y como voy avanzando en los temas, pues lo que tiene. Mi madre tiene un BQ Aquaris X y no sé cómo se le ha hundido el botón de volumen. El volumen para arriba. El volumen más. Y era un drama porque cuando se reiniciaba con el botón se pulsaba permanentemente. Entraba en el menú de recovery. Un desastre. No lo compréis. Ostras, qué fuerte me parece. Tan perao. Me pasa lo mismo con el S9. Y hago una captura de pantalla. ¿Ves? ¿Alguien que empatiza conmigo? Hago una captura de pantalla o de agarrar el móvil por debajo de las teclas de volumen. Y esta, el Bixby. Madre mía, la de veces que lo abro. ¿A que sí, eh? Y yo lo acabé configurando. Y luego uno hace nada. Configurar rutina. Es lo único que uno sabe hacer nada. El Bixby. Tiene una voz muy bonita. Eso sí. Aquí tengo la tonta. La tonta sabe más que el Bixby. Eso lo tengo que decir también. Lo voy a poner aquí. Está apagada, eh. No dice nada. Mira, veis. No dice nada. Yo muchas veces saqué captura de pantalla con el menú de volumen por darle antes sin querer. A mí me costaba con el Redmi Note 4 hacer una captura de pantalla. ¡Horrores! Porque pulsaba y... Como que no era capaz de sincronizar el botón de encendido con el de volumen para abajo. Es que no era capaz. Entonces le daba o se me bajaba el volumen o se me bloqueaba. Y digo, pero si es que le estoy dando a la vez. Ahí había un problema de retardo. Y en mis dedos no estaba el problema. Ahora, con este. ¡Uy! Que lo voy a apagar. ¡Uy! Mira. El Casio. Casio eso. Pues un Casio. Que tengo Pai configurado con una alarma y siempre suena hasta ahora. A las 22.54. No es porque sea fin de directo. No, 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 no. Bueno, ¿el caso qué? Súper fácil de hacer ahora capturas de pantalla. A mí me pasa lo mismo. También tengo galería. Tengo la galería llena de capturas accidentales. Dice suerte. Es que es una maravilla. Por favor. A mí se me apagó al 80%. ¡Uh! Cuando se apagan los Mobris. Y tiene marca ahí un 80% o lo que sea. Y se apagan solo. Es porque hay un descalibre de batería que te cagas y te cagas. Esto es así. Si deslizas 3D2 hacia arriba. Sacas una captura con el Xiaomi. Es verdad. Dice E.T. Lissan. Es verdad. Lo que pasa que cuando, claro, estás acostumbrado a lo mejor a hacerlo con los botones. No caes luego. Tengo que hacer una captura rápida. ¡Uy! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Botón de repente? No caes en lo de los dedos para arriba. Es verdad. Problema de cuando no tienes costumbre de hacer una cosa. La pastilla Mario. Sí. Ah, es verdad. Que me toca la pastilla. Con los Huawei le das con los nudillos en la pantalla y haces captura. Súper útil. ¿Pero qué le haces? ¡Tras! Y haces una captura. Con el Huawei. Como lo llevan Android, pues lleva en su propio sistema. Claro. También lo entiendo. Mario, te recomiendo el Surface de Windows. Ese portátil. Es súper estable. Súper bueno. Acá lo tengo al lado. Y es que valió cada maldito centavo. Dice Juancho, 85. Los productos de Microsoft, los últimos, los Surface y demás. A ver. O sea, Microsoft es una gran empresa. Y no es que yo la esté alabando. Cuando está ahí es porque tiene su reputación, digamos. Más allá de que te guste más Windows o que seas de Linux o lo que sea. Punto. Eso es otro tema. No tiene nada que ver. Y creo que ahora está desarrollando hardware bastante interesante. ¿Que yo me voy a comprar un Surface? Creo que no. A día de hoy no me lo compraría. ¿Que me pica la curiosidad y que lo probaría? Pues sí. Si a mí me ponen uno por delante, yo lo pruebo. Claro que sí. Pero están hablando muy bien de ellos y tienen bastante buena calidad. Quality. No sé si lo dice. Calidad. Mario, ¿has prendido alguno de tus ordenadores antiguos que están atrás tuyos? Me pregunta AlexPlay420. Aún no. Me gustaría. Y la cosa está en que me tendría que comprar un adaptador. Más que nada para la capturadora. El otro día lo estuve buscando. Un adaptador. VGA a HDMI. Es decir. O sea, no al revés. Espérate porque me estoy bugueando. Bueno, no lo encontré. O sea, sí que va de HDMI a VGA o algo así. De HDMI a VGA. Pero al revés no lo he encontrado. Tampoco es que haya buscado. Mucho. Los primeros resultados. Uy, no, no, eso. No me corre prisa ahora. Y lo abandoné. De vez en cuando me acuerdo y digo. Ay, pues lo voy a buscar. Hasta el día que me ponga en serio encuentre uno. Ojo, ¿eh? Cuidado conmigo. Qué bonito es el aire para los candiles. Vale. Bueno, vamos con el primer blog. A ver si se carga. Vale. Ya está. Adiós. Adiós. Ya le cambié la batería al SM-T4 unas 4 o 5 veces. Uy, las inflaba al punto que el móvil ya no cerraba. Eso con las baterías. Eso con las baterías originales. Hasta que compré una batería alternativa, pero de marca reconocida y problema arreglado. Hub 1998. Pues yo recuerdo que a mi tito Felipe le pasó con su antiguo teléfono, que era un teléfono. A todos los de Argentina le va a hacer muchísima gracia. Tipo concha. Que se cerraba así, ¿no? Tipo flip. No sé cómo se llama en inglés. Y se le hinchó la batería, pero vamos que lo sé. Creo que lo seguía utilizando hasta que ya dijo, hasta aquí llego. Y ya se compró otro. Pero, ¡uh! Me mata mosca. Que se me cae. Lo seguía utilizando. Es que antes había una mosca, pero creo que ya me la ha cargado. No lo sé, porque ha sido de estos que le da así. Digo, no he visto dónde ha caído, pero ha dejado de dar por saco. Así que, fíjate tú. Unidocencia. Hola, Mario. Saludos desde Lima. Saludos desde el reino de España. Va de VGHDMI. No existe, Mario. Tendrías que poner uno de VGA a otra entrada. Y de ahí a HDMI. Es todo un rollo. Pues sí. Es que cuando no aparece es porque digo, esto es algo raro. Pues qué lástima. Porque sí que me gustaría encender algún ordenador de los de ahí atrás y conectarlo directamente a la tarjeta. Quizás... Bueno, podría hacer alguna ñapa. No sé si con los monitores... No, es que creo que los monitores no tienen salida. Solamente es entrada. Si tuvieran salida de vídeo, podría hacer alguna ñapa. Pero es que creo que no. No lo tiene. Mario. Cada vez que golpeas el escritorio, suena duro con eco. Sí, es que tengo que hacer una ñapa aquí con el... Tengo que hacer una ñapa aquí con el micrófono. Porque este brazo lo tengo que sustituir. Voy a poner el pie seguramente de nuevo. Porque recibí el otro día un comentario en la subred, que de hecho tengo que contestar, que me dio un tip para mejorar el audio. Porque al tener este brazo de micro, como que genera muchas ondas y muchas historias. Y en los graves se oye con mucho eco. Entonces voy a volver a poner el micrófono aquí, apoyado, en la mesa con su... No sé si tengo por aquí... Ah, no lo guardé. Con su... Su pie. Sí, es verdad. Su pie. Se dice así. Fíjate. Qué riqueza de vocabulario tengo. Y abajo tengo que poner una pieza como de goma eva, para evitar que la membrana... Porque esto lleva una membrana por dentro, una cosa de hardware muy avanzada. Para evitar que vibre más de la cuenta. Solamente con mi voz. Tiene que vibrar y no a cada golpe que yo dé. Entonces tengo por ahí unos tapetes de zoco, que los que seáis del reino de España... Creo que tenéis identificado esos típicos tapetes de color verde, típicos de los bares de pueblo. Pues de eso los voy a poner y creo que eso hace también la función de goma eva. Y ya está. Y tengo aquí mi tapetito con su micrófono encima puesto. Y eso evita muchísimas cosas y va a mejorar el audio por mil o por cien o por diez. No sé cuánto. Yo de pequeño tenía una maldición con las tablets. Tuve muchas. Ay, os voy a contar una cosa con alguna tablet. Pero siempre se me rompía la pantalla, la batería, el enganche de los auriculares. Madre mía. Lo que fuese. Qué desesperación. Todo eso por unos 5, con unos 5, 6, 7, 8, 9 años o por ahí. No sé, ahora tengo 14 y ya tengo mi móvil. Pero lo peor es que no solía ser siempre, siempre mía. Pero bueno, era más pequeño. Ya está. Tú, con la excusa de que eras más pequeño, eso se rompía. Ahí va, no te preocupes. Os voy a contar una cosa que vi, que observé el otro día con una tablet. Resulta que me fui a tomar un café a un bar del pueblo con mi compi de trabajo. Pili, la del iPhone X. Ya sabéis quién es. Bueno, pues nos estábamos tomando ahí un café y de momento, bueno, había un niño que estaba jugando con una tablet fuera, en la terraza. Bueno, el niño, no sé qué pasó, que se le metió un virus en la tablet. Vaya pollo montón. Y aquí me planteo muchas cosas. O sea, realmente, ese niño podría estar jugando, que no lo critico, que luego cada uno que haga lo que quiera. Pero ese niño podría estar jugando con sus amiguitos que estaban ahí fuera, pues, con unos columpios. Había un montón de cosas. Pues no, con la tablet. Cegado con la tablet. Se le metió el virus informático. Como él decía a veces, se me ha metido un virus informático. Es que me hizo mucha gracia. Y porque la tablet no la estaba utilizada. Se la dejó un momento como a su, no sé si era su hermano o algo así. Y a raíz de ahí vinieron todos los males, ¿sabes? Muchachos, no sé si se descargó el virus informático. Y el otro se puso descompuesto. Porque ahora tengo un virus en mi tablet. Que desesperación. A mí me mareó la cabeza, lo tengo que decir. Pero yo dije, vamos a ver. Qué dramático, de verdad. Qué dramático. Eso se le hace un reset. Y ya está. Que vas a perder todas las partidas. Pues sí. Te fastidia. Y ya está. Cosas peores hay en la vida, niño. Eso también es una lección aprendida. Cosas peores hay en la vida. Y estaba jugando, por lo visto, al WoW. Jugaba al WoW. Pero, ¿qué puedo decir con un niño de nueve años o así? Y yo digo, madre mía, de verdad, ¿eh? Luzbel, eso es. Lo de jugar a las cartas al dominó. Lo del zoco, eso es. Pues eso fue lo que pasó con lo de la tablet. Que se puso el niño descompuesto. Yo sigo teniendo la ligera teoría de que no existen virus en tablets y móviles. Dice MariGPG98. Lo que existen son, bueno, malware. Total, un virus es malware. Ya está. Tú dices, hay malware. Hay malware. Hay aplicaciones malas. Es una aplicación criminal mala. Hay que decirlo. Y lo estoy diciendo yo. Y ya está. Niños ratas contables. Creo, mochos, que no lo has podido definir mejor. No lo has podido definir mejor. Totalmente, ¿eh? A mí lo que me sorprende es, en muchos casos, que parece que si no tienen una tablet o si no tienen un móvil no saben divertirse. Esto es así. Que yo soy el primero que me estoy tomando el café. Estoy con el móvil en la mano. Viendo Twitter o viendo cualquier otra historia, ¿sabes? Pero luego ya me integro una conversación perfectamente. Y si tengo que jondear el móvil, lo jondeo. Y punto pelota. Mario, si queréis yo te puedo ayudar con un servidor de Minecraft que ya no uso para que le usemos en Twitch y podamos jugar. Pues tú no te preocupes que cuando... A ver, ya lo comenté en un directo. Quizá lo del tema de jugar en directo venga cuando tenga fibra óptica. Porque si no, ahora mismo, tal y como tengo hoy la conexión, que además creo que me está dando errores, no sé si me estáis viendo bien. Va a ser, vamos. Entonces, ojalá me venga pronto la fibra óptica y quizá... Mira cómo me puso una silla. Podría ir viendo lo del tema del servidor. Es que una vez que tenga fibra óptica, ¿puedo crear yo también un servidor? Con el... Por lo menos, al menos uno pequeñito con el Hamachi. Podría ser, podría ser, ¿eh? Que ya hice una prueba en su diálogo, pasa aquí valentísimo. Y es por la falta de ancho de banda. De ancha banda. Banda tan tan ancha. Vamos a ver. Yo tengo una tablet que este año va a cumplir 13 o 14 años. ¡Qué bien! ¡Qué adolescente ya, no! ¿Y qué Android lleva eso? Me gustaría saberlo. ¿Y por qué no captura directo al monitor con la cámara? Entiendo a qué te refieres lo de los ordenadores de atrás. Pues... Es que ya lo hice con lo de la Raspberry y quedan bastante cutres. Entonces, yo prefiero... No sé. Pues ya que tengo esa posibilidad, que tengo ahí esa capturadora, me gustaría sacarle partido y hacer una cosa más decente. Pero bueno, si no se puede, no se puede. Que hay mucha gente que restaura los ordenadores antuiguos y los graba directamente en la pantalla. Y se ve además con el monitor CRT ahí, claro. Porque eso, ¿cómo lo vas a capturar? Si vieron otro día las tablets de Huawei en una noticia. Pintaban bien. Los padres le dan una tablet o el móvil para no aguantar al crío. Cuando era crío o escuchaba lo que hablaban los mayores o jugaba con otros críos y nada de liarla. Los críos ahora están muy consentidos. Eso es verdad. Ahora se manejan las interfaces táctiles como quieren. Ahí te doy la razón, mochito. Hola Mario, ¿por qué no usas Windows 8.1? Es mejor que Windows 10. Pues me pregunta el perro 11. El perro 11. Perro 11. Pues no lo utilizo porque hace un año migré. A un año y unos días migré. Y me fue bien. Sorpresita. Ahí me quedé. Si no, yo hubiera seguido con Windows 8.1. Si no, yo no me hubiera dado esa noya. Y hace poco tiempo estuve a punto de volver. ¡Ojo! Ahí lo digo. Pones la cámara al lado como si estuviésemos jugando juntos. No entiendo. Ahora ya te desahogaste los mochos. Bueno, ¿y cómo te ha ido? En la Raspberry aún la usa. Pues la tengo aquí abandonada. Totalmente abandonada. Tengo previsto montar. Y creo que se va a quedar definitivamente con un sistema multimierda. Perdón. Uf, que me desmonetiza. Multimedia para una tele que tenemos en el salón. Y bueno, pues ahí lo tendremos para consumir contenido. Pero, ¿qué sería lo bonito? Que tuviera fibra óptica. Porque conectaría yo la Raspberry a la fibra óptica. Me monté un sistema multimierda. Y eso tira, vamos, estupendamente. Ahora mismo con mi conexión, pues no tiraría bien. Pero el fin de esta Raspberry creo que va a ser ese al final. Mario, tú te puedes grabar con un Nokia 58.00. Y yo te veo. Me encanta. Es que te como tu cara. Pues tengo un Nokia 58.00. Pero, ¿eh? Express Music. Yo no tuve ordenador e internet hasta los 17 años. Claro, pero... Cada uno cuando puede, también. Tampoco se puede tener todo a eso. Pero está muy bien porque, Luzbel, tú te has criado ya en la calle, digamos. ¿Sabes? Jugando y demás. Entonces ha venido la tecnología. A mí me ha venido también la tecnología tardía. Yo también no tuve internet hasta los 17 o por ahí. Entonces, y además con un modem de los antiguos, ¿eh? De los... De Baudios. Iba de no sé qué de Baudios. De 56. De eso. Una cosa loca. Y estaba en el acceso con Ono, con Terra. Con... Ay, ¿cuál? Había muchos más. Entonces tú podías elegir y te cobraban diferentes tarifas. No podías utilizar el teléfono fijo. Bueno, una cosa, una movida. Un móvilote. La época del Terra, Terra Chat. Anda que no he chateado yo por ahí. Yo utilizaba el Terra Chat y pirateaba el IRC, el IRC, con el MIR, que lo tenías que piratear, con un serial o algo así. Y luego le ponía como una capa de personalización. No me recuerdo cómo se llamaba. Una cosa loquísima. ¿Por qué aún no te dan el partner? Lindoski me pregunta. ¿El partner aquí, en Twitch o en YouTube? YouTube ya tengo el partner. ¿Soy partner? Porque me desmonetizan. Me desmonetizan vídeos cuando quieren. Entonces eso es señal de que soy partner. ¿Sabes? Ya cobro, pero me desmonetizan. Pero aquí no sé cómo va la cosa. Hoy me he dedicado a cambiarlo del tema de las notificaciones que salen por aquí. Y me voy a meter un poquito más con Twitch. Fíjate Twitch. Porque YouTube me está haciendo mucho asco. Pero no voy a dejar YouTube ni mucho menos. Vamos. Ni de flama. Mario, ¿qué pasa si cuando te grabas, dices las palabras que quieras y las creas? Y la que crea... Ah, que ponga... No me entraba muy bien. Que ponga un pito. Ahí va. ¡Pi! Pues sí, lo podría hacer. Lo que pasa es que también es un poquito más edición. Y me toca un poquito las narices que YouTube vaya de... No, es que hay que hablar bien. No puedes utilizar palabrotas. Vamos a ver. Estos son unas palabritas para YouTube. Y aquí me pondré intensito si editaras este vídeo. YouTube. Sal a la calle. Y mira cómo habla la gente. Ya está. Ya está. Y si quieres llevar una realidad a tu plataforma, permite ciertas palabras. Una cosa es la falta de respeto y otra cosa es cómo se habla en la calle. Ya está. Y hay que decirlo. Cago en la leche. ¿Ves? Un me cago en la leche que soltaba yo ahora mismo, vamos. Porque me controlo. Yo sí tenía PC y Mobris desde los 11. Pero no he salido ni tan mal. Prefería leer o jugar con los amiguitiques y simpe. Tú, ¿qué opinas? Yo, ¡boh! La simpe querida de mi corazón. Si en esta sociedad le dan un Mobris hasta a un niño de un año para que se calle. Así no se educa a un niño. Así se le vuelve adicta al Mobris desde bien pequeño. Y van a tener problemas de miopía, seguro, muy pronto. ¿Vídeo desmonetizado por decir pirata? ¡Oh! Pues es pirata de mares. Pirata de mares. ¿Has utilizado algún Windows desatendido? Te recomiendo. Mini OS. XXG... Espérate. ¿Tú me has mandado un correo? Déjame un comentario. Porque tengo para aquí una cosa a punta. Mi primer PC, el Commodore 64 con sus 65.000 bytes de RAM. Es un y que me encanta tu hardware, ¿eh? Me encanta. Vídeo desmonetizado por decir multimierda. Te vas a ocurrir de editar a editar subtítulos. No me preocupa. Porque como esto va a ir a otro canal, tampoco me preocupa tanto. YouTube está enterado. YouTube, óyeme hablar. Que lo vas a flipar. Pero si el 80% de los vídeos de YouTube se dicen tacos, venga ya. Totalmente. Si es que desmonetizan lo que quieren. Yo no sé qué es esto de los anunciantes. Bueno, porque no sé qué. No sé qué política. Si te dijeran, por ejemplo, cuando te desmonetizan un vídeo. Mira, te lo hemos desmonetizado por este motivo. Porque aquí has dicho esto. Porque aquí has dicho... Lo entendería. Mira, pero no es adecuado porque incumple. ¿Y qué es lo que incumplo? Es que ahí está. Coño. No está todo informatizado. Pues, ¿qué has detectado? Dímelo y lo puedo corregir. No. No sé. Bueno, pues nada. Estoy en Twitch. No me voy a atar a YouTube. Así que, bueno, pues eso es lo que estás consiguiendo, YouTube. Cavando tu propia tumba. A ver. El PC de trabajo. Es un Core i5 como de tercera generación. 8 GB de RAM, 500 GB de disco duro normal y 240 GB de disco duro SSD. Donde va a Windows 10, 19.03. Va de maravilla y rápido. Ole. Sunotec. Yo, ordenador de mi hermano, hasta los 15 años. Y el mío, a los 29 años. Hace dos años, el Dual Core de hace mil años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mi primer Mobris fue a los 6 años y ahora soy técnico informático y también hago reparaciones de móviles, estables, ordenadores y lo que se ponga por delante. Hombre, di que sí. Y dos pares de ovarios ahí. ¿Has dicho ovarios? Mierda. Yo cuando no tengo aparatos, me pongo a hacer figuritas. Cuando no tengo aparatos, me pongo a hacer figuritas de papel. Alex Play 420. Papiroflexia. Estaba medio origami. Pero como es en castellano, papiroflexia. Claro, estamos acostumbrados a lo fácil. Origami. Eso es lo fácil. Me gusta la interfaz de Windows 10, pero mi ordenador con un Intel Core i3 de 2011 y 4 GB de RAM me va como una fu. ¡Fuuu! Cabo en la leche. Os voy a poner una cosa, ¿vale? A ver, Mario, sé que antes has comentado algo de los podcast, pero ¿vas a subir pronto alguno, el de los Guardianes del Tapón o el tuyo propio o el del proyecto? Se está barajando uno para los Guardianes del Tapón, se está barajando otro para cosas de modernos. De hecho, os lo digo ya desde aquí, vamos a quedar esta semana para grabar. Y del proyecto está la cosa bastante parada, porque no somos capaces de juntarnos como debiéramos. Antes sí que nos podíamos juntar Nuria, Marcos y yo, pero ahora Nuria está también buscándose la vida, como puede. Entonces no está mucho por el pueblo. Porque sí que estaría guay, no sé, que quedásemos, aunque sean los tres, y luego ya con Mateo ya veríamos cómo haríamos para participar. Pero se está complicando la cosa. Bueno, os voy a poner esta noticia maravillosa. Creo que está aquí, que no hay nada para aquí. Mira, mira, esto que lo quería yo comentar y ya está. Y con esto voy a terminar el directo. Adiós a las reminiscencias de Explorer. Microsoft muestra el nuevo logo de Edge. ¡Ojo! El nuevo logo de Edge Chromium. Este es, que está leyendo así un poco la noticia. No me he enterado muy bien, pero más o menos me he quedado con la idea, la esencia. No os quedéis tampoco con todos los detalles técnicos. Qué cosas más importantes que almacenar en nuestra efímera memoria. Es una E. Recuerda la figurita de la E del logotipo, de la E de Explorer, pero es como una ola. Sube, sube, a la nube. Pues eso. El día es mágico, lo pasaremos bien. Haremos mil locuras en el agua. Bueno, me ha recordado esa canción, este logotipo. Es la E de, recuerda, la E de Internet Explorer, pero ya es el nuevo logotipo de Edge. ¿Qué os parece? ¿Y el nuevo logotipo de Firefox? ¿Qué os parece? Yo quiero leer, quiero saber vuestra opinión totalmente irrelevante. Me voy a poner otra vez a pantalla completa. ¡Uh! Ese logo. ¿Te gusta, Chris? Ese logo. Quiero contar con tu opinión de diseñador. Y esa es la mejora. Se parece al de Firefox, pero sin la tierra. ¿Sí? ¿Es verdad? Porque es agua. Te deja loco. Qué feo el logo nuevo. No me parece, a mí no me resulta tan feo, no sé. A ver, me voy a poner otra vez. Me parece simplón, muy en la línea de los logotipos que se están haciendo ahora. No sé, quizá, si yo lo veo así a primera vista, yo diría... No sé, me recuerda como el logotipo de algún detergente o algo. Al Ariel. Al Big Express. Algo de eso, no sé. Me recuerda como a detergente. Que no divergente. Que es una película que al final no hicieron la última parte porque eso se fue a pique, ¿sabes? Pues me empecé a leer yo... No, no me empecé a leer el libro. Lo tengo descargado, pero no me lo leí. El zorro rojo de Firefox. Bueno, me mola. Pero el Edge es tan malo como el propio navegador, que ya es decir. Ella, criticona. El nuevo de Firefox a mí me encanta. Al principio fue impacto, pero me gusta mucho. No, 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 no te acostumbra. Estoy ahí, no sé. El logo está bueno. Es una técnica que se usa mucho ahora. Contamos con la aprobación de Chris. Darle una oportunidad a Edge Beta que va muy bien, mejor que Chrome. Yo lo tengo instalado. De hecho, lo he comprobado. Voy a ver si soy capaz de abrirlo. A ver, yo lo pongo aquí una poquita. Uy, que he puesto... He puesto Reds en vez de Edge. Alba Reds. Microsoft Edge Dev. A ver, os lo voy a poner. Lo único que me voy a... Y tengo aquí una de cosas. Ahí, espérate, que ya estoy quitando. Mostrar. Es que quiero quitar de aquí una... Bueno, da igual. Os lo voy a poner. Esto es. A ver, ¿qué quiero? Esto es. ¿Veis? Este es el Edge Chromium en su versión beta. Mira, acerca de Microsoft Edge. Está buscando actualizaciones. Estoy en la última, que es la 79 y tal. Y... Y ya está. Todavía conserva el logo antiguo. A ver, no lo han puesto el moderno todavía. Sigue en desarrollo. Y ese se sustituirá por este otro. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues aquí está. El logo estoy en español. Y aquí tengo lo de apariencia y tal. Ay, tiene el tema oscuro, porque eso me quedó por ver, ¿eh? Tema oscuro. ¡Oh! Míralo. Aquí está. Que esto, claro, cuando yo lo probé en su día, cuando salió la primera versión, pues esto no funcionaba. Claro. Claro, ya está más pulido. Claro, claro. Pues eso es. Ya está. Ahí tenéis el Edge Chromium. Chrome for the win. Firefox. Firefox for the win. Nadie aventaja hoy día a Chrome. Pues en cuanto a rendimiento, te diré. Perdona que te diga. Pero el otro día, nosotros utilizamos un servicio de mensajería vía web. Me puse en Firefox. Notaba que iba un poco lento. Y digo, no sé. Era un fallo que habría. Digo, lo voy a probar en Chrome. Y Chrome se comía la CPU él solito. Por lo menos con Firefox esta para el 50 o cosa así. Perdona que te diga. Eso es así. Así que tenéis que utilizar Firefox Browser. Porque os diré. Ojo, que yo decía Firefox Quantum. Pero ya no es Firefox Quantum. Ya es ayuda. Ayúdame. Acerca de Firefox. Firefox Browser. La 7001. ¿Vale? Que para que lo tengáis en cuenta y esas cosas. Descargaos Firefox Browser. Os voy a leer una poquita y me voy a ir despidiendo. Que todavía no he cenado. Tampoco tengo mucha hambre. Una frutita y a costallas. Y ya está. Que vuelva a Netscape. Por Dios, dice los mochos. Claro que sí. Qué guay. Con ese faro ahí dando vueltas. Buscando. A una de mi clase. Se llamaba Luz Marina. Y se sigue llamando. El otro día la vi. Hace poco la vi. Y le decíamos faro. Luz Marina. ¿Sabes? Creo que la habéis pillado. Yo usé ese buscador. Y Internet Explorer también. O sea, el navegador. Entiendo. ¿Qué tal si utilizas algún software para capturar vídeos dentro de los ordenadores antiguos? Alex Play 420. Bueno, podría utilizar ese método que va por red. Que te puede. Sí. Se puede hacer algo. A lo mejor puede que pueda hacer algo. Lo que. O sea, pues sería muy interesante. Claro, pero es que no se puede. No se va a poder. Podría instalar Windows 10 a lo mejor en uno de esos. ¡Bum! Revientan. No tiene. Bueno, no se puede. Creo que Windows 7 sí. En el Pentium 4 sí que tuve instalado Windows 7 en su día. Pero no subía al 8.1. Se quedó en Windows 7. Chrome consume muchos recursos. Bastantes. Yo uso Vivaldi. Dice Cristiana Esc. Navegador basado también en Blink. Digamos. Bueno, ¿qué limpita tienes la barra de tareas Mario? Minimalista total. Bueno. Hay truqui. Recordad el truqui de la carpeta escritorio. Que yo soy así. ¡Uy! ¡Qué bien! Parece. Parece. Pero luego... Que no hurguen. Porque ahí te vas a encontrar de todo. Hoy he visto un meme. No sé en qué red social ha sido. Ha sido en Instagram. Creo que ha sido. Era un dibujo de alguien acostado en la cama. Y dice. Si todo el mundo me leyera. Supiera lo que pienso. Me leyera la mente y tal. No tendría ni amigos. Ni nada. O sea. Esa es una gran verdad. Lo que pasa es que bueno. Es que hay veces que se piensan unas cosas. Que tú dices. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué pienso esto? No tendría amigos si lo llevara a cabo. Esto no se puede hacer. No se puede decir. Seguramente que os pasa. Adiós Mario. Me despido. Voy a dormir. Que mañana tengo colegio. Descansa. El perro no te. Uso Firefox y Chrome. Recién probando Firefox. Dale duro ahí. Es uno te. Yo tengo Opera, Edge, Chromium y Firefox. Y voy probándolos a ratos para ver las mejoras que van integrando. Eso está guay. Ir probando diferentes navegadores. Y luego pues si ves que te gusta más uno u otro. O te. O satisface más tus necesidades informáticas. Que hay que aclarar esto. Uno u otro. Bueno. Pues para adelante con la vida. Existen instalaciones de Windows 7 en disquetes. Para morirse. Madre mía. Pues si eso. Pues tú tienes que buscar un lector de disquetes. A día de hoy. Que claro. Es lo peor. Si no. Pues sería interesante hacer ahí una instalación. Introduce el disquete no sé qué. Introduce. ¿Cuántos disquetes? Mil y pico serán. Mil y pico tienen que ser. Porque si es 1.44 megas cada disquet. Yo dije una vez que me gustaría estar en su cabecita. Pues te vas a volver loca. Como la película esta como era la Zelda ¿no? De Jennifer López. Que bueno. Que se meten en la mente de los asesinos y tal. En mi mente te volverías loca. Los mochos. Uf. No recuerdo de cuando instalé mi Pentium 100 en el Windows 95 con disquete. Qué muerte. Por Dios. Qué horror. Qué horror. ¡Corror! Bueno gente. Yo me voy a ir despidiendo ya. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Yo me lo he pasado muy bien. He estado muy acompañado. Me he sentido muy realizado. Este vídeo tengo previsto subirlo al canal de podcast. Así que ya lo notificaré por redes sociales. Y bueno. Pues si lo queréis ver de nuevo. El directo al completo. Quizá corta alguna parte. O no. El inicio. El final. Y ya está. Para poner la cabecera. Y esas cosas. Muchísimas gracias por estar ahí. Por todas las donaciones. Por esa interacción. Por aguantarme. Y nada. Nos veremos próximamente en los canales del YouTube. En la red de Mario. En la subred de Mario. Y así con vídeos editaditos y preparaditos. Estoy ahí viéndolo de los hashes. Los hashes. A ver qué tal se da. Y si soy capaz de hacerlo. Y digamos que es como la vuelta de la sección diccionario tecnológico. Que ya tenía ganas. Y nada. Poquito a poco. Los guardianes están ahí. Los guardianes del tapón. Cosas de modernos. Que también vamos a grabar dentro de nada. Y bueno. Pues muchas cosas. Muchas cosas. Y encima tengo ahí. En mi trabajo. Un montón de tareas que hacer. Muchas gracias por seguirme. Elias. 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 Y muchas gracias a todo el mundo que habéis estado ahí. Os colmo de amor wifi creciente. Os como la cara. Como los atletes cuando ronronean. Y nos vemos en el próximo directo. Que si todo va bien será el próximo viernes. Si no surge nada. Ya os voy a contar que probablemente haya alteraciones en el horario de los directos. Porque por el trabajo, por motivos laborales. Pues voy a andar un poco churururu. Entonces los domingos me viene mejor quizá que los viernes. Pero por el momento aguantamos ahí los viernes. Hasta que ya venga todo el trabajo junto. No tenga tiempo para nada. Y verás que guay. Colmados de amor wifi creciente. Me despido por hoy. Besitos. La loli. Os como la cara. Gracias.